Quien habla es Lothar Schultz, ingeniero nuclear, que estuvo preso allí en esa cárcel y contó esto. Mi nombre es Lothar Schultz, soy un antiguo preso político de RDA, de República Democrática Alemania, y hace 40 años, en mi edad 28 años, 29 años, al final de los años 70, he pasado un año y ocho meses en el cárcel político de RDA. ¿Por qué? He realizado el 2 de abril de 1978, era un domingo en la tarde, en el centro de Berlín Oriental, cerca de Alexanderplatz, una manifestación con una banderola, una banderola, una banderola contra el Partido Comunista, era la ST, el Partido Socialista Unificado de Alemania, el partido con el poder, y he criticado este partido en el centro, en el público, y después, cuatro minutos, Lothar Schultz ha llegado para ayustarme. Se puede decir, he organizado, planificado, seis semanas, mi propia arrestación para la libertad. ¿Es este lugar que representaba esta prisión? ¿Este es el lugar por donde entraban? ¿Cómo era la rutina, la llegada suya aquí? ¿Qué pasaba con un preso cuando ingresaba a la estación? Ya, una cosa es muy desagradable para un preso como mí, estar chiuso en una celda. Es un sentimiento muy desagradable con alto nivel de estrés, se vive también con consecuencias. Después, un cierto tiempo, meses, viene un sentimiento en el interior del cuerpo a causa del estrés, yo creo, doloroso. Esa es la suferencia del preso, es la suferencia. Y esta suferencia puede iniciar un suicidio. El submarino, baptizado por los presos, es el mundo de luz artificial. Estas celdas, más o menos 60, no poseen una ventana. Es un método construido por los soviéticos, después de la cara. Estamos viendo entonces, con Lota, estas celdas. Porque en este mundo, los presos, porque las luces son encendidas cada momento, durante la noche, durante el día, los presos perden su sentimiento para el tiempo y el espacio. Es un ritmo normal, biológico, hace 24 horas se perden y el resultado es la destabilización de los presos. La Stasi, a partir del 61, ha reconstruido unas celdas para un espacio de almacenamiento. No, 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 no. No, 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 no. Ah, esta no era una celda original. Estas celdas son todavía originales. Esta, esta. Como esta, ¿no? Para, 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 para más que uno presos. Ah, había más de una persona. Ah, ya, esas, con los soviéticos, hasta 51 a partir de 47, aquí eran un máximo, en estas celdas, siete personas. ¿Siete? Y con la stasi, a partir de 51 hasta el final 60, máximo 4 personas. ¿Vamos a entrar? ¿Se puede entrar en esta zona? Bien. Perfecto. Muy bien. ¡Uf! ¡Qué duro! Stark, ¿eh? Ya. Así que cambia al principio siete... Sin cama de maduro. Sí. Sin cama de maduro, la misma sierra y con un cubo, ha servido con el aseo. Para el aseo. Y esta lámpara iluminada, ya dicho, a cada momento, y más tarde han instalado una calefacción. Un año y medio no han vivido con una calefacción y una ventilación activa para el aire fresco. ¿Qué hacían en el día aquí? ¿Qué hacían en el día aquí? El deporte. ¿Qué? Prohibido. ¿No? ¿No? Yo he sufrido como joven. Y mi primero periódico, un periódico comunista del Partido Comunista, Noy Sturgeon se llama, ha recibido en mi celda después de las primeras tres semanas. Era un gran día de poder leer de nuevo. Tú estás solo, sin leer, es una situación catastrófica. Unos pocos minutos, cuatro o cinco minutos, un mes en la semana, era posible recibir una doce. Una vez por semana, cuatro minutos de ducha. Cuatro o cinco minutos, una doce calda, mi recuerdo exactamente.